Niazatíos, un amigo que se llama Óscar Carranza quiere que usted le mande saludos. Bueno, muchas saludos, un abrazo y un beso. ¿De qué va a salir hoy usted? Pues, Lupita sabe. Lupita sabe. Ya. Son las candidatas de la tercera edad de aquí de la comunidad del Cantón, El Jocote, en la celebración de las fiestas patronales de Nuestra Señora Virgen de los Remedios. Ok, ¿es primera vez que sacan esto? Es primera vez que realizamos este evento. Niazatíos, ¿qué siente usted de ser la primera reina del adulto mayor? Bueno, feliz porque me ha dado todo este tiempo papá Chu, ¿verdad? Y entonces, pues, uno tiene que agradecerle a papá Líndica y a la Virgen que le da todo esto a uno. En qué sé ya, patogeando, qué sé ya, pero lo tiene bien. Mamánico, vengo. Una preguntita, ¿cuántos hijos tuvo usted? No tiene hijos. Ah, no tiene hijos. Yo quedé solita. Pero, ¿de hijos de crianza? Eso sí, tuve. ¿Cuántos hijos de crianza tuvo? Creé tres. ¿Cuáles son los nombres de ellos? Se llamaba Héctor. Mamánico. Tito le decíamos, pero él se llamaba Héctor Villareta. Lo agarré de diez meses. Y la Gloria Rodríguez la agarré de dos meses. La Lupita la agarré de dos meses de nacido. Creía tres. Tres. Entonces, ¿y están con vida ellos? No. Yo solo, solo Gloria tengo. Esa es familia, mi hija. Esa es familia, otros. Los demás, mi. Qué bien. Todo mi vida. Y usted aquí ha estado siempre viviendo en el cantón. Sí. Sí, porque en un tiempo lo fuimos, ¿verdad? Por lo de la guerra, me imagino. Sí, de respeto en el dinero, yo tengo en el grupo, yo tengo 23 años. Ya, eh, tengo, tengo. Pero aquí he vivido todo el tiempo, tengo más de 50 años. Y lo de las niñas antiguas. Allá la traen ellos. Más de 50 años. Mire, eh, no sé si tengo, tengo conocimiento de que el profesor Sánchez Serén, eh, estuvo con usted o no. Sí, yo le, yo le di, cuando vine a trabajar aquí, yo le di la comida, estaba bien joven. Ah, ¿verdad? No estaba ni titulado. Sí, ¿verdad? Estando ahí comiendo, aquí quiso el año Elba, que se quería ir, entonces aquí no lo queríamos dejar ir, porque era buen profesor, buen profesor sólido. Entonces, él dijo que sí iba porque no tenía título, y que iba a estudiar a la nicaragüense y iba a ser siempre a trabajar, ¿verdad? Así fue como él se fue. Ah, entonces usted tiene buenas anécdotas del profesor. Sí, yo no conocía al viejo joven, porque nosotros allí íbamos a comer donde la mamá de él, porque la mamá de él tenía comedor. Y allí íbamos a comer nosotros. Ah, mire, ¿y no ha tenido la oportunidad de saludarlo a él? Pues mire, pues está ahora, y como yo no puedo salir porque estoy mala de las rodillas, yo estoy patrullando, ya tengo como seis meses. ¿De no verlo? Que vayan cerca. No, de, sí. ¿Y cuánto tiempo tiene no verlo a él? Que vayan con precaución. No, aquel día no viene, pero sí, en la pasada solo lo saludé, pero tenía como, ya es como dos años de no verlo. Ah, pero él se acuerda de usted. Posiblemente que sí pueda. Toda la familia de él, la familia que me mira, pues también, señor. Porque si fui, porque la nieta de él me vio, porque me llevó Toñito, y me dejó allí cerquita, pero como así de gente, y la puede andar, pero él me dejó un cipote conmigo, me pude andar, entonces me llevaron, porque me vio a la nieta de él. Es que solo saludaron hoy porque ya lo hacíamos salir, y saludé a Margarita también. Ah, qué bien. Sí. Mándenmele un saludo a ellos dos. Bueno, yo les mando un millón de saludes, y un abrazo, y un beso a todos. Ok, muchas gracias, y es un honor para nosotros entrevistarla y compartir estas imágenes con todo el mundo. Años, 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 años de luchar, y seguimos, y estamos en la lucha. Tenemos un mate de 40 años, porque mi esposo tiene, ya va a tener 35 años de muerte. Un último destemino, porque él cayó en el 80 años. Y mis hijos vinieron también para la guerra, porque ellos trabajaron. Chamba se da cuenta de todo, chamba se da cuenta de todo. Sí, él venía a mi casa. Ok, una preguntita más, ¿cómo se llamaba su esposo? Aurelio Villanueva. ¿Perdón? Aurelio Villanueva. Aurelio Villanueva. Bueno, muchas gracias por compartir su experiencia, y vamos a seguir grabando la actividad. Un gusto conocerle. Bueno, gracias a ella, muy amable, la felicito. Muchas gracias, muchas gracias. Las niñas van adelante, ¿verdad? Están también las acompañantes de la reina, mamá Nico, mamá Noy, tía Mencha. Que son dignas representantes de acá del canton, ¿verdad? Son el jocote. Ok, permita.